Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo en rojo, más en rojo que nunca. Y nos vamos a hablar de noticias como la siguiente, miren lo que dice esta noticia, dice, Chávez recibió 2.500 millones de la corrupción del petróleo en Madeira y Panamá. Es increíble, este ladronzuelo de tercera que ha arruinado un país llamado Venezuela, que el respeto que dieron las urnas en un principio se dedicaba a robar a los hermanos venezolanos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, te tiene que doler como un auténtico puñal en el corazón que salga esta noticia, aunque todo el mundo sabíamos que este tipo era un ladronzuelo, que era un sátrapa, que era directamente un mafioso y que desde el minuto uno se dedicó a robar, a saquear al pueblo venezolano. También a asesinarlo. Esta noticia viene a confirmar las investigaciones que ya se habían hecho y de hecho hay un caso bien importante en el estado de la Florida que confirma una vez más la denuncia que se hace sobre el recibimiento en una cuenta del Banco Espíritu Santo de más de 2.500 millones de dólares provenientes de lo que serían los pagos que se hicieron de empresas como Chevron Texaco, Statoil, Sinopec, Ineparia y otras que participaron en las relaciones estratégicas que estableció PDVSA con industrias internacionales de petróleo para explotar la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. En esa época que estamos hablando de aproximadamente el año 2007-2008, el que era presidente de PDVSA, que hoy en día está supuestamente asilado en Italia sin haber pagado ninguno de los robos que se hicieron a lo largo de 10 años que estuvo frente a la petrolera venezolana, se dijo que él prácticamente ofreció a estas empresas que pagaran un porcentaje superior a 5.730 millones de dólares en forma de los llamados bonos de la República. Y eso fue lo que aprovechó Hugo Chávez Frías a través de una empresa que tiene lugar fiscal en Panamá llamada Comerchamp para recibir los fondos. Esta empresa está a nombre del primo de Hugo Chávez, que también era presidente de PDVSA y estuvo frente a la filial de petróleo de Venezuela en Estados Unidos, Cidbo, y otros puestos importantes en el mundo petrolero venezolano. Se trata de Azdrúbal Chávez, que hasta el momento no ha sido tocado por las autoridades que supuestamente están llevando una purga contra la corrupción en Venezuela. A nosotros nos llama mucho la atención que en ese movimiento que está dando el señor Nicolás Maduro hay nombres que permanecen intactos, es decir, que gozan de impunidad. No solamente Tarek el Aysami, que renunció ante este escándalo al puesto de ministro de petróleo, sino también al primo de Hugo Chávez, Azdrúbal Chávez, que tuvo una gran responsabilidad y que nosotros hemos denunciado por más de 10 años. Es decir, al frente de PDVSA estaban hombres corruptos desde el año 2002 hasta el 2023. Una vez que Hugo Chávez sacó al personal profesional de PDVSA, la empresa petrolera venezolana se convirtió en una especie de caja de Pandora que permitió que Hugo Chávez se enriqueciera a través de estos mecanismos corruptos, pero también Rafael Raffire, que está protegido por Italia, y otros que aún no han dado la cara, como por ejemplo Nero y Villalobos, que está en España y que está vinculado directamente a esta trama de corrupción que tiene como centro el Banco Espíritu Santo de Portima. Meibor, vamos a cambiar de tema, nos vamos directamente a la Casa Blanca y sobre todo a esa filtración. Dice, la OGE, el cerebro de la fuga de secretos del Pentágono, se la ha enviado a Guantánamo y quizás se ha asesinado, dice la noticia. Bueno, hablábamos el pasado miércoles, hablábamos de quién había filtrado esto, al parecer es un niño de 20 años, pero ¿cómo es posible que del Pentágono salga una información tan sensible que hable de la estrategia de Ucrania en Rusia? Y bueno, salga por medio de un niño de 20 años que al parecer muchísima gente tiene acceso a esa información tan sensible dentro del Pentágono. ¿Qué medidas de seguridad son esas? No, parece que hay bastante vulnerabilidad en el Pentágono. Este joven Jack Teixeira que fue arrestado por las autoridades del FBI esta semana que concluyó, da a demostrar que existe una serie de fallos en seguridad. Este joven, que era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, pues entró, tenía la posibilidad de entrar al sistema y de adquirir una serie de documentos que son específicamente clave para mantener no solamente la política de los Estados Unidos frente a Ucrania, sino también de sus aliados más cercanos como Corea del Sur o Israel, por ejemplo, que se han visto prácticamente sentidos ante los espianajes que se hacían desde la Casa Blanca, pero también los mecanismos que se utilizaban para resguardar la información que ahora pone en tela de juicio la confiabilidad de los Estados Unidos, pero a la vez también en peligro las relaciones que se establecieron con los socios principales y particularmente en Ucrania, donde quedaron develadas todas las estrategias que se utilizaban para la defensiva en contra de las tropas rusas, los mecanismos que se utilizaban para el envío de armas y municiones y también las estrategias que estaba planeando el ejército ucraniano para enfrentar a los rusos. Esto muestra no solamente debilidad y vulnerabilidad de los sistemas, sino también una capacidad de desconfianza que ahora van a hacer por parte de los amigos, los miembros de la OTAN, que son socios de los Estados Unidos, pero también desde Ucrania y otros países que ven con mucha preocupación que los Estados Unidos no puedan cuidar sus propios secretos. Vamos a hablar precisamente de esa guerra y sobre todo cómo el jefe de los grupos de los mercenarios de Warner directamente hablan de que Ucrania está mandando tropas a Bakhmut como si fuera una picadora de carne. Pero dice el jefe de Warner que revela el número de soldados que Ucrania ha movilizado para la contraofensiva. Está Meibor hablando de entre 200.000 y 400.000 soldados ucranianos que van a lanzar esa contraofensiva. Teniendo en cuenta que se ha ido prácticamente la mitad de la población del país, que ya se han quedado unos 20 millones de personas, que además están hablando de que entre ambos países hay unas bajas cercanas a los 350.000 efectivos. ¿Cómo es posible que Ucrania lance una ofensiva con tantos números de soldados? Digamos que hayan cogido desde los niños de 16 años hasta los de 65 años en ofensiva porque prácticamente ya no le queda, digamos, ejército para sumar esa cantidad de efectivos. No le queda la mayoría población que esté apta y que también conozca cómo utilizar las armas, cómo se manejan las estrategias de guerra, porque de lo contrario sería una carnicería. De todas maneras, Jesús, a veces hay que mirar con bastante recelo las informaciones que surgen del seno tanto de Rusia como de Ucrania porque en esta guerra lo que nos ha quedado claro, nosotros hemos ido en dos oportunidades a Ucrania, es que puede ser la guerra donde mayor cantidad de mentiras han surgido y que las narrativas que se han sembrado tanto en Occidente como en la parte oriental del planeta están tergiversadas, manipuladas por una u otra parte. Yo, particularmente, cada vez que veo este tipo de informaciones y cuando se cita a los jefes del grupo Warner o directamente a algunas fuentes que no son identificadas en Ucrania, siempre me pregunto, porque lo aprendí en el terreno, si realmente esto forma parte de una inventiva para propagar tal vez la confianza en los grupos ucranianos o la confianza en las tropas rusas o simple y llanamente forma parte de una estrategia que se puede cumplir. Esta luce bastante imposible de hacerlo, porque como bien lo has explicado, Ucrania ha perdido una parte importante de la población, no tenemos las cifras reales, hay algunos elementos que plantean que es prácticamente un porcentaje que casi alcanza a la mitad. Lo que sí puedo decirte es que para llevar a cabo esta estrategia se requieren muchas personas que estén en capacidad de actuar y hasta el momento, según las informaciones que de hecho fueron filtradas, eso no existe. Lo cual quiere decir que o están contratando mercenarios afuera o simple y llanamente la información no se ajusta a la realidad, porque es imposible observar que puedan haber entre 200 o 400 mil personas que estén en disposición de enfrentar al ejército ruso, que también han mermado de manera circunstancial, tal cual lo dicen, esos papeles secretos del Pentágono, que ya ahora no son tan secretos porque están publicados en las redes sociales y en varios medios de comunicación. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, recibe un gran abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti, feliz fin de semana y feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Don Raúl Salán, usted que ha estado en la guerra, en dos guerras, en la guerra del Golfo, ¿ve posible, primero, que Ucrania pueda lanzar una gran contraofensiva contra Rusia y sobre todo que sea capaz de reclutar ese número de hombres que hablan los mercenarios de Wagner de prácticamente entre 200 y 400 mil soldados después ya de que se ha ido casi la mitad de la población de Ucrania y que, bueno, la gente, digamos, disponible que maneje las armas y que estén en una edad adecuada, pues ha muerto ya muchísima, ¿no? Sí, se puede hacer. Se puede hacer cuando se hace una llamada general a la población para entregarse el ejército. En mi país, por ejemplo, se hizo eso en el año, yo recuerdo en el año 1991, en la tormenta del desierto, también hizo una llamada a Saddam Hussein para motivar al pueblo y luchar contra Estados Unidos, o los aliados, los 31 países que atacaron. La coalición. La coalición del 31 país en Kuwait. Pues se puede hacer cuando hace una llamada como esta, una llamada general, pues el pueblo tiene la obligación de entregarse desde la edad de 18 años hasta 40. Pues se entrega ahí el ejército y hacen un ejército popular, se llama. No es un ejército oficial. Un ejército... Ahí le llamamos nosotros un ejército de apoyo popular. ¿Y qué opina usted del jefe de los Warner cuando habla directamente de que Badmuth es una auténtica picadora de carne de ucranianos? Digamos que está mandando lo mejor de su ejército, Zelensky, de Badmuth. Y eso lo puede de alguna forma, le puede repercutir en un futuro, sobre todo para si se rompe el frente, poder defenderse de Rusia. Y también si quiere luego lanzar una contraofensiva, pues tener dispositivos, digamos, de ciertas garantías para poder lanzar esa ofensiva. Sí, sí. En esta ciudad pues están teniendo muchísimas bajas los dos países, tanto Rusia como Ucrania. Están muriendo muchísima gente. Yo esto lo he visto también en el desierto, en la tormenta del desierto. También he visto ahí casi 60.000 muertos en el desierto. Yo por ahí se salve mi vida durmiendo los calabres, escondiendo ahí de las balas y de los misiles que entraban ahí. Y la verdad es que está haciendo esta ciudad como un Stalingrado, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Porque es la batalla, hay que recordar a la gente que ya hablamos en su momento, que ya los rusos tenían prácticamente el 80% del centro de la ciudad. Pero la resistencia de ese pequeño porcentaje, esos pequeños reductos, básicamente ya es cuestión personal de Zelensky que se mantenga, Vaznuk sea como sea, al precio que sea. Porque él se cree que en el momento en que cae Mahmud, la ciudad, pues ya los rusos pueden avanzar mucho más dentro de Ucrania y cae Ucrania. Y por eso está ahí desistiendo y haciendo esta llamada a la población para defender la ciudad. A mí me parece, la verdad, es una pena. Yo he vivido dos guerras y he vivido también dos guerras civiles dentro del país. Y he visto muchos muertos, muchísimos amigos míos, familiares míos han muerto en mis brazos. Y eso deja secuelas en el pueblo. Por eso, a mí me parece, es lamentable esta guerra. Y lo que tienen que hacer es pararlo como sea. Y llegar a un acuerdo y parar esta matanza, esta gran matanza, dentro de los dos países. Y no echamos la culpa a toda Rusia, también Ucrania tiene algo de culpa. Pues don Ras Alán, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un placer siempre estar aquí con todos ustedes y con usted también, José Ángel. Y a todos los amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!